Sigan bailando, compadre. Toda esa raza por aquí de Dios con ustedes, compadre. ¡Ale, continuamos! Nos vamos con... Nos vamos con bonito, compadre. Se llama un currero superior de tierra cara, el estilo... Sentencia musical Chema Arroyo. Y dice, así. ¡Ale, continuamos! ¡Ale, continuamos! ¡Ale, continuamos! ¡Ale, continuamos! ¡Ale, continuamos! ¡Ale, continuamos! ¡Vamos! ¡Ale, continuamos! ¡Ale, continuamos! ¡Ale, continuamos!